¿Quién es? Voy a buscar la paz interior En tu interior te voy a partir en dos Y te voy a preguntar Tan perdidas y cuántos años tienes Y por qué eres así bonito Voy a buscar el hilo negro en tus medias Y el hilo blanco en tus guantes Voy a pedirte este sed No ver si me los cumples Voy a gritar tu nombre hasta que muera ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! You're my, you're my You're my, you're my, you're my You're my, you're my, you're my You're my, you're my, you're my